Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora Después de que nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia decide abrogar esta Ley 1386 inmediatamente pasa al órgano legislativo En ese sentido queremos indicar ante la desinformación ante seguir queriendo hacer ver a la gente que nosotros somos un gobierno que solamente anunciamos y no cumplimos con los anuncios de nuestro hermano presidente quiero indicar al pueblo boliviano que el día de hoy estamos lanzando a esta hora a las 6 de la tarde ya está publicada en nuestra página el orden del día de la segunda sesión ordinaria La Paz para el día lunes indica horas 18 Primer punto será la lectura de correspondencia y segundo punto será el tratamiento del proyecto de ley que abroga la Ley 1386 de 16 de agosto de 2021 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el financiamiento del terrorismo y tercer punto tendremos asuntos en mesa De esta manera quiero convocar a todas las diputadas y los diputados el día de mañana a partir de las 6 de la tarde estaremos instalando nuestra segunda sesión para tratar el único el único proyecto de ley en abrogación ahora que nos derivan de el órgano ejecutivo eso es lo que quiero informar al pueblo boliviano para demostrar nuestra seriedad nuestra palabra de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Presidente si me permite con esto ya deberían levantarse todas las medidas de presión existen sus actividades en algunos sectores en Santa Cruz Potosí y otras secciones del país exactamente a partir de este momento así como han indicado se abroga la ley inmediatamente se levantará todas las medidas de presión eso es lo que han indicado mucho muchos sectores sociales y por lo tanto nosotros estamos cumpliendo la palabra de nuestro hermano presidente y por supuesto también la palabra del presidente de la Cámara de Diputados como corresponde en ese sentido no tendría que haber absolutamente ningún otro argumento como para continuar y seguir generando problemas en nuestro país nuestro país necesita reactivar la economía y reactivar la economía está en función al trabajo que tenemos que tener en este momento como bolivianas y bolivianos ¿cuál es la respuesta al comité cívico que pide también la restitución de los dos textos para la aprobación de algunas normas? bueno el comité cívico está en otra línea nosotros estamos siendo muy responsables y muy respetuosos con nuestras organizaciones sociales nacionales como los transportistas gremiales microempresarios empresarios estamos absolutamente muy responsables con ellos porque ellos de manera muy sana han hecho cuestionamientos a esta ley 1386 y por lo tanto estamos abrogando ahora el tema ya de comité cívico ya no comprendemos si inicialmente estuvieron en contra de esta ley y ahora resulta que ya no es esta ley sino ya es otras y finalmente no sé qué más que se dan pero ya no comprendemos eso que el pueblo boliviano juzgue ese tipo de ambivalencias que está demostrando esta organización de manera muy irresponsable con nuestro pueblo boliviano muchas gracias subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones a y no 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 Gracias por ver el video.